Gracias por continuar en Sintonía. Participación Ciudadana advirtió que el proyecto de ley de partidos aprobado por los senadores constituye un retroceso para el control de las organizaciones y evidencia contradicciones para su cumplimiento. Mientras, como nos cuenta Wendy Hill, ex jueces de la Junta Central, llaman a un consenso entre los líderes. Veamos la historia. Las crispaciones siguen ensombreciendo las discusiones para la aprobación de la ley de partidos. Participación Ciudadana rechaza las primarias abiertas y otros puntos que establece el proyecto tras indicar que imposibilitará realizar unas elecciones transparentes y organizadas. Y eliminan controles que ya existían en la República Dominicana para garantizar elecciones equilibradas, con la libre competencia y además esto generaría serias dificultades y serían las elecciones o el proceso electoral más complejo que estaría organizando la Junta Central Electoral. Es por esto que presentó un documento con sus consideraciones ante el Congreso Nacional para lograr la sensatez de los legisladores. Ante el ambiente árido que rodea la aprobación de la ley, dos exmiembros de la Junta llaman a consensuar. Eso se cree que tiene un ambiente de crispación y de prácticamente distanciamiento de actores políticos intrapartidarios y extrapartidarios. Hay un ambiente enclarecido que no ayuda la aprobación. Ojalá se pusieran de acuerdo todos y decidan la modalidad poniéndose de acuerdo, mucho mejor, pero eso se hace en base a diálogo, a conversaciones. Sin embargo, pese a esa situación de conflicto, los ex titulares confían en que la Junta saldrá a irosa del próximo certamen electoral garantizando una buena organización. Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Bueno, y con posiciones divididas, los diputados se preparan para conocer la ley de partidos políticos. Francis Avala está en directo desde el Congreso Nacional con todo lo que está ocurriendo allí en este miércoles. Paso contigo, Francis, adelante, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Se acerca la hora cero para el Pleno de la Cámara de Diputados. Mañana jueves será conocido el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas y desde ya todo apunta a que será enviado directo a comisión. La ley de partidos y agrupaciones políticas será conocido y los congresistas de la facción leonelista afirman la normativa necesita varias modificaciones. Nosotros vamos a solicitar de que se conozca inmediatamente y vamos a proponer una modificación dentro del informe. En principio está claro que el proyecto se modificaría, eso está totalmente claro porque incluso hay puntos de altos disenso y que no han podido ser debidamente ajustados. Va a ser necesario que sea modificado porque esas incongruencias no puede tener el proyecto de ley. Pero la eliminación del párrafo 2 del artículo 42 obliga a los diputados a enviar el proyecto a comisión. Se ponga a disposición del pleno, lo más natural es que este proyecto sea enviado a la comisión. Por lo tanto nosotros estamos casi convencidos que el curso que debe tomar el mismo es remitirlo a la comisión especial. Varias organizaciones comunitarias aseguran primarias abiertas atenta contra la democracia partidaria. La aprobación de la ley de primarias abiertas y simultánea podría ocasionar daños irreparables a la democracia interna de los partidos políticos. Congresistas aseguran que el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas les fueron realizadas entre 22 y 30 modificaciones por lo que sugieren sea enviado a comisión. Es toda la información, regreso con ustedes. Gracias Francis Zavala. Bueno, al parecer este tema pica y se extiende. En tanto el Partido Rescate Nacional se opone a las primarias abiertas considerándola como una violación a los derechos constitucionales. La dirigencia alega que este proceso da la oportunidad a los partidos de jugar con la dignidad del pueblo imponiendo sus candidatos. Bueno, y continúan los maltratos de los agentes de la DGC a Ciudadanos. En esta ocasión un hombre y su esposa denunciaron que recibieron una golpiza luego que el uniformado alegara que el conductor cruzó el semáforo en rojo. Nuestra compañera Elvania Flores nos presenta lo que ocurrió en el siguiente reporte. La historia se repite, pero esta vez le tocó al comerciante Jonathan Radamés Vicente Ramírez, quien salió junto a su esposa a comprar una lata de leche a su hija, pero lo que ambos recibieron fueron golpes. Entonces él agarra y todos los agentes de la MED entraron al carro a la fuerza, me rompieron la camisa, me sacaron dándome golpe a la mala de mi vehículo a mí, a mi esposa. Este hombre dice que tenía un neumático pichado, por lo que transitaba despacio y cruzó el semáforo en luz amarilla. Y él me dice que porque yo me paso en rojo, yo le digo que no, que no me he pasado en rojo, que puede verificar las cámaras. O sea, ¿qué procedió él? Él la agarró y llamó, se fue a llamar, yo pienso que está llamando para ver el video, para ver si es verdad que me pasó o no. Y lo que hizo fue que llamó a una grúa con más agentes. No obstante, explica que el agente estaba solo y se comunicó por la radio y minutos más tarde estaban rodeados por 12 hombres. Trató de explicarle, pero estos insistían en que tanto él así como su esposa irían presos y el carro al canódromo. Tras esposarlos, los agentes lo golpearon salvajemente. Las fotografías muestran la condición como lo dejaron. Además, Vicente Ramírez y su esposa duraron dos días detenidos en destacamentos distintos. Es otra cosa, me metieron presos sábado y domingo para que yo aprenda a respetar la autoridad y me deje poner multa al viltraria. Y me metieron presos sábado y domingo y me pasearon todo el darío, preso, posado, como si yo fuera un delincuente. Yo teniendo mi documento del vehículo y no habiendo cometido ninguna falta. La víctima de abuso demandó la revisión de las cámaras de vigilancia de la carretera de Mendoza, esquina Charles de Gol, lugar donde el pasado 10 de marzo ocurrió este hecho. Pero a un mes de la solicitud aún no recibe respuesta de la DGC. Esta es la hora, que no han dado respuesta de ese video que yo he solicitado desde el lunes que salí preso. Y aquí tengo todas las documentaciones originales y pidiendo que por favor se lleve ese video a la justicia para que vean que yo no cometí ninguna falta y poder impugnar mi multa. Y tienen mi carro retenido ilegalmente. Hace unos días se presentó al canódromo de la avenida Independencia y se llevó la sorpresa de que su vehículo está siendo desmantelado. El carro no tiene los centros, el carro no tiene la barra de ley que me costó 10 mil pesos. No tiene esos centros y esos aros están desfigurados, me les rompieron la goma como con un detornillador, la goma de delante del chofer. Me la rompieron como con un detornillador, me la explotaron, están todas vacías. Y el carro está ahí deteriorándose, ilegalmente. Este hombre exige una investigación de su caso y en los próximos días someterá a los agresores. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Un acto totalmente abusivo, ojalá las autoridades hagan algo con esto. En tanto, pues otro recién nacido falleció hoy en el Hospital Jaime Mota de Barahona, sumando ocho en menos de una semana. Ante la situación, el regidor se encadenó la mañana de este jueves junto a un grupo de dirigentes comunitarios frente al Hospital Regional Universitario, en reclamo de mejores condiciones para ese centro de salud y evitar la muerte de más recién nacidos. El regidor Juan de Félix, conocido como San Lujón, dijo que se encadenó este miércoles frente al centro por la falta de médicos especialistas, medicamentos, material gastable, así como en busca de mejorar el sistema de salud en esa región sur. Que pongan una autoridad, que a la hora de resolver, estén ahí para resolverle al pueblo. Eso es lo que estamos exigiendo, es que no hay medicina, señor periodista, no hay medicamentos, no hay. Yo estoy aquí en protesta también, porque ese hospital se reestructura, es tanto físico que ya hace mucho que se está reconstruyendo y nunca termina de construirse. Estamos totalmente de acuerdo con la protesta pacífica que se está llevando aquí en este momento, porque entendemos que el hospital Jaime Mota debe estar en mejores condiciones de salud. La situación del sistema de salud de la República Dominicana es dramática. Es dramática porque tenemos un Estado irresponsable, un gobierno que lo que hace es que incentiva la corrupción y la impunidad en este país. Durante la protesta se sumaron las juntas de vecinos del sector Las Flores, Barrio Palmarito, así como la Alianza para la Defensa de la Salud, entre otras organizaciones sociales del municipio Barahona. Las informaciones del mundo, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defiende la inocencia de Lula da Silva. Anabel de la Rosa amplía esta y otras informaciones en el bloque internacional de hoy. Muchas gracias, Rafaelina. Muy buenas tardes. La exgobernante brasileña expresó su apoyo al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva durante la presentación de un libro en Buenos Aires, Argentina. Y la organización terrorista ETA anuncia su disolución. Lula es inocente. Están condenando a una persona por cuestiones políticas, afirmó Rousseff, en Buenos Aires, Argentina. Aseguró que el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ganará las elecciones de octubre, aún desde la cárcel, donde cumple una condena de más de 12 años, acusado de corrupción. La expresidenta participó de la presentación del libro Lula, la verdad vencerá, ante unas 2.500 personas que colmaron un auditorio y otras cientos que escucharon el acto en parlantes instalados afuera del lugar. Los espectadores pidieron con gritos y cantos la liberación de Lula da Silva e insultaron al presidente Mauricio Macri y a su par de Brasil, Michel Temer. Y el Día del Trabajo estuvo marcado por violentas marchas en varios países, graves choques con la policía en París, reclamos gremiales en Madrid, Santiago y Moscú, así como en Tegucigalpa y el primer acto público oficial del presidente cubano, Miguel Díaz Canel, en La Habana. En Venezuela, las marchas se desarrollaron en calma, donde el presidente Nicolás Maduro llamó a los trabajadores de su país a respaldar su reelección. El próximo 20 de mayo. Otras movilizaciones también se suscitaron en países como Colombia y Filipinas, mientras que miles de puertorriqueños marcharon en protesta por recortes a las pensiones, cierres de escuela y la lenta reconstrucción del país tras el paso de huracanes en un contexto de descontento entre los residentes de la isla por las medidas de austeridad que se avecinan. El presidente surcoreano Moon Jae-in descartó este miércoles que un potencial acuerdo de paz con Corea del Norte implique la salida de decenas de miles de soldados estadounidenses presentes en su territorio. La organización terrorista ETA ha anunciado en una carta fechada del día 16 de abril su decisión de dar por terminado su ciclo histórico y la disolución de todas sus estructuras. La misiva dice que ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política. Se esperaba que la organización terrorista anunciara su disolución a finales de esta semana. La carta ha sido publicada en eldiario.es. Y unos 25 centroamericanos fueron admitidos en Estados Unidos para iniciar su solicitud de asilo. Son parte de los 150 que llegaron con la caravana de migrantes y que permanecen en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Isidro. Los migrantes ya enfrentan los primeros problemas legales. El Departamento de Justicia estadounidense anunció la imputación de delitos migratorios a 11 integrantes por cruzar la frontera sur con México por zonas no autorizadas. Esto con el bloque internacional. Muy buenas tardes. No se pierda al volver. Les contamos sobre las expectativas que tiene la comunidad china y el empresariado tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República de China Popular. Y cuando regresemos les contamos para cuándo se prepara la ONE para realizar el Centro Nacional de Población y Vivienda. Detalles luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!